Mucho más difícil, porque si se me hizo difícil conseguir este, ahora cambiarlo. Es más fácil, porque se puede tener revuegos con días libres y eso, dentro de la misma empresa. Ya tú sabes más o menos cuál es el norte que tú debes seguir, y claro, porque tú andas buscando una mejoría, o sea, ya tú sabes que tú vienes de una parte, o sea, tú andas buscando otra posición mejor. Es difícil conseguir un buen empleo ahora, porque uno tiene una expectativa de conseguir un empleo mejor, y más superado, que uno gane más y tenga más facilidad. Todavía no he comenzado a buscar, pero espero que no sea tan difícil. Pero en este país todavía sí, siempre se hace difícil, porque en donde más se trabaja, menos paga. Y donde menos se trabaja, más paga. Y donde más se trabaja, más paga. Y donde más se trabaja, esa es otra, la paga. O sea, dos preguntas. La parte técnica tiene más demanda que los profesionales, y segundo, la paga. En el campo profesional, los salarios, ¿cómo están en República Dominicana para los que están entre 20 y 30 años, y no tienen experiencia porque no la tienen y están empezando? Sí, te dejo el salario, Guillermo, ahí, bien fuerte. La parte técnica y la parte profesional. No, pero si ustedes se esperan, y le traigo unos datos muy interesantes, datos oficiales, que dicen que hay actualmente 1.2 millones de posiciones técnicas, actualmente. Sin embargo, en el mercado solo hay 598 mil técnicos formados. ¿Qué pasa con ese número que queda en el medio? ¿Qué necesitamos más técnicos? ¿Qué pasa ahí? ¿Están vacantes o están ocupadas por personas que no tienen las capacidades para cumplir esa función? ¿Y los salarios en ese campo? Claro, el tema de lo técnico, y es un tema quizá histórico y cultural, el tema de reforzar lo que es la visión o la percepción que se tiene de la capacidad técnica. Exacto. Y yo creo que República Dominicana, y puedo incluso poner un ejemplo puntual, ha avanzado bastante en ese sentido. Sí hay que reconocer, ahora mismo hay alrededor de 598 institutos técnicos. ¿Dónde están? ¿Qué están formando? Bueno, no lo digan. Pero sí hay otro instituto técnico, y les pongo un ejemplo como el ITLA. El ITLA, de hecho, tiene casi un margen de más de un 80% de inserción laboral inmediata una vez regresan de ahí. Los salarios de los técnicos, porque mucha gente dice, yo no voy a hacer una carrera técnica porque yo lo que quiero es una carrera que a la larga yo pueda llegar a ser jefe. Depende de la caída del técnico. Pregúntale a un técnico del ITLA, por ejemplo, cuánto gana. Yo puedo decirlo abiertamente, nosotros tenemos un colaborador que es del ITLA y gana igual que un profesional universitario. Por supuesto. Porque está tan bien preparado como un profesional universitario, y yo no le exijo, como se hace en muchos puestos de trabajo, que tenga que tener la carrera universitaria para que se incremente su nivel salarial. No, tiene las competencias y las habilidades y las aptitudes para ganar ese salario. Bueno, yo también valorado. Ahí debo decir que mi hermano mayor Rubén estudió en el ITLA y hoy día trabaja en Suecia y lo reclutaron en Suecia por lo que él estudió. Y ganando lo que está ganando. No, no le va a pagar nadie aquí. Nadie, entonces queda medio millón de vacantes en el mercado técnico. Pudiéramos decir que si tú calculas 1.2 millones y lo que hay disponible ahora mismo son 598, ahí pudiera haber quizás algunos 800 mil o 900 mil que o están de vacantes o están ocupadas por personas que no tienen los conocimientos para esa posición. O sea que el que estudie hoy una carrera técnica tiene casi asegurada su inserción laboral. En el área de tecnología. En el área de... Ah, ok, eso es importante acotarlo. Eso es importante recalcarlo porque eso es en el área de tecnología. Ok, sí, el ITLA es verdad. Tiene, yo diría que hasta más, hasta más de un 80%, claro que sí, porque hay mucha demanda. Nosotros que reclutamos sabemos la demanda que hay del área de tecnología. De hecho, la estábamos conversando antes de entrar al programa. Hay mucha necesidad aquí ahora mismo en el mercado nacional dominicano del área de tecnología. Esos técnicos, si necesitan, es del área de tecnología porque del área, de las otras áreas técnico en, no sé, informática, eso no tienen una inserción tan fácil o se reclutan de la misma forma que ya una persona que sea licenciada en la carrera. Pero también hay otros técnicos también y en el sector industrial, que debo mencionarlo, y eso salió en el estudio que hicimos anteriormente. Y en ese estudio, en ese momento, habíamos identificado que había más de 500, no recuerdo el número y la cifra puntual, de vacantes en técnicos en áreas industriales que tenían que traerlo de fuera porque aquí no se estaban impartiendo esas clases técnicas para ocupar esas vacantes. También un tema de la oferta, lo que le decía, tenemos 598 institutos técnicos, pero están formando técnicos sobre la base de lo que el mercado necesita. Necesita lo mismo que las universidades. Y hay mayor de más, totalmente. Entonces los licenciados, ahí ya es diferente. Un licenciado sin maestría, porque esa es otra. Si tú vas a hacer la maestría, en otros lugares te dicen, bueno, tú tienes que trabajar durante un año antes de poder hacer la maestría. Pero hay mucha gente que termina la carrera y quiere seguir estudiando porque no se atreve a enfrentar ese mundo laboral. Y viven estudiando. Y viven estudiando. Y hacen otra. Porque los papás se los pagan. Y otra ya. Esas personas que pueden esperar cuando regresemos después de la pausa para nuestras conclusiones y cualquiera de sus comentarios. Y el tema de los salarios. Y el tema de los salarios. ¿Qué pueden esperar de salarios? Claro, está. Háblenme de los salarios. Está importante. Muchos comentarios, pero tenemos muy poco tiempo y tenemos que condensar lo que queda. La gente está preguntando eso, las posibilidades de salario. ¿Por qué siempre les están exigiendo experiencia cuando no la tienen? ¿Cuál es la alternativa que debe mostrar el mercado para esos jóvenes profesionales? ¿Y qué salarios pueden esperar aquellos que tengan una carrera o aquellos que además tengan máster, aunque no tengan experiencia? A mí me gustaría abordarlo desde el punto de vista institucional de Ángel, aprovechando que tenemos una legisladora en la mesa. Nuestro código de trabajo, que en su momento fue vanguardista, pero ya del año 1992, se enfocó en ese momento en desarrollar industria, o sea, la industria, la zona franca, la manufactura. Y el país ha ido desarrollándose en otros ámbitos y hoy vemos distintos nuevos modelos de negocio muy innovadores que no están cubiertos por ese código. Entonces, nosotros creemos pertinente una reforma de ese código laboral acompañado de un posible ajuste de reforma salarial que vaya de acuerdo con las competencias y capacidades de los colaboradores para así tener un mayor rango en los salarios. Es decir, ahora mismo tú tienes salario, que lo establece un comité nacional de salario en su salario mínimo y el salario... Y queda un trabajo para que lo aumenten. Pero no, porque el gobierno nunca, el gobierno está en la reunión pero no participa, entonces deja el sector empresarial solo con el sector de los trabajadores. Sindicalista. Exacto, y el gobierno tiene que garantizar y tiene que comprometerse. Entonces, ¿qué termina pasando? Claro. Que las empresas siguen poniendo sus rangos salariales, entonces volvemos a lo mismo, debe ser una política de Estado. Y en la empresa privada, en la empresa privada. Eso mismo. O sea, vamos a hablar de la empresa privada. Sí, es verdad, el salario mínimo es tal, pero en la empresa privada es otra cosa. Pero las empresas privadas deben de pagar los salarios, tienen que cumplir, pero las empresas privadas, lo que nuestra posición es... Se lo pone por encima, es a lo que me refiero. La empresa privada trata de dar mejorización. Mira, en la práctica, vamos a ver en la práctica, tú que colocas... Sí, no, eso no pasa. Claro. Eso no es... No, de hecho, todo lo contrario. Nosotros que trabajamos con empresas, con múltiples empresas, sabemos que la queja... Y le vamos a pagar tanto. Ay no, Ángela, vamos a pagarle tanto. Porque realmente ellos sí tienen que cumplir con la ley de salario mínimo en República Dominicana, que te indica, dependiendo del renglón de tu empresa, sea micro, mediana o grande, tiene que cumplir con un renglón salarial. Y cumplen todas con todo lo que había hecho el trabajo. Y recuerda que el 80% de la empresa en República Dominicana son MIPIME. Entonces hay que evaluar las empresas en su contexto. Una empresa grande que tiene mayores niveles de rentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo, obviamente tendrá mayor capacidad para pagar mejor a sus empleados. Y eso sucede y es así, multinacionales y demás. Pero cuando tú vas a una MIPIME, a una micro, y tú ves que la micro tiene que enfrentar un sinnúmero... Y no te dices que sea una excusa, ¿eh? De lo colmado, de lo salón de belleza. Que tiene que enfrentar un sinnúmero antiguo, rigidez con el sistema de seguridad social y todo el tema de insertar un nombre blaba y el costo que representa. Entonces hay una limitación en la parte de tu contar con salarios que puedan ser un poco más competitivos. Y hay que verlo de la dimensión de los tipos de empresas que nosotros tenemos en República Dominicana. Y Guillermo lo decía, quizá la necesidad es ver cómo uno o cómo como Estado se logra llevar a una micro, o sea, convertirse en una mediana, en una mediana, en una pequeña, en una mediana, en una pequeña, en una pequeña, en mediana, en mediana, en grande. Y que no se pasen toda la vida en un mismo rubro sin poder incrementar su capacidad de salario. Porque es la propia naturaleza de la empresa que no le permite. Aferrar a aquellos que han podido hacer una especialidad o una buena carrera, por una buena carrera, sin la especialidad. ¿Realmente la especialidad aporta salarialmente a la posibilidad de esta persona, de este joven? Aquí tenemos varios ejemplos de que no necesariamente. Por ejemplo, Karina es un buen ejemplo y lo hablábamos en... No tiene especialidad. Yo tengo especialidad. Becada, por cierto, llegó al país, pero ¿qué pasa? No tiene plaza, no tiene autoridad para la universidad. Yo no he ejercido mi maestría, por ejemplo, de manera directa aquí, pero hay que saber que las especialidades de la maestría no únicamente te dan el expertise sobre un contenido, te abre la mente sobre una educación para la vida. Es la universidad. Es lo mismo que pasar por una universidad. Te abre la mente, te da un mayor de conocimiento especializado. De análisis, de conocimiento, de investigación. ¿Cuánto tiene que esperar un joven para realmente poder? Porque la mayor parte de los jóvenes están diciendo, aquí si yo me quedo en este trabajito toda la vida voy a estar ganando esto y no voy a poder crecer como familia. Me voy a tener que meter a emprendedor. Y hay muchos que están emigrando al sector de emprendedurismo. Y que se van del país. Y que se van del país. Y que se van del país. Para cerrar, conclusión. Yo entiendo que lo que como joven hay que ser persistente. O sea, y Guillermo lo dijo y gracias por mencionarlo. Yo entré a una plaza laboral en Ángel donde yo no conocía nada. Yo simplemente envié mi currículum y me entrevistaron. Y yo he hecho carrera laboral en la asociación. A mí no me entró nadie a trabajar en Ángel. Yo no tuve que contar con ninguna influencia ni nada por el estilo para entrar a la asociación. Yo era una estudiante de Derecho. Yo ni siquiera me había graduado cuando entré a la asociación. Y todo depende de la visión que como joven tengamos. Hay que ser fajadora. Hay que estar dispuesto a trabajar más allá de lo que se nos pide de 8 a 5 de la tarde. Más horas. Hay que estar dispuesto. Y no estamos hablando de que te explote, que la hora extra no. Usted como profesional tiene que entender y tener un compromiso hacia el trabajo. Sentirse feliz en su trabajo. Y que no simplemente sea un empleado de 8 a 5. Y ahí se hace la diferencia. Cuando tú vas, sí te lo vas. Para cerrar. Sí. No, que quería continuar también con la pregunta que había hecho con relación de cómo yo puedo asegurar que voy a conseguir un empleo. Como comentabas, el tema de tu currículum, el tema de la entrevista que es súper importante. O sea, tu presencia, cómo tú te expresas, cómo hablas, tu experiencia. O sea, buscar trabajo es un trabajo. O sea, no es algo que tú te vas a sentar a esperar que llegue. O sea, tú tienes que hacer un plan de dónde voy a ir, dónde quiero trabajar, qué herramientas voy a utilizar, a quién puedo recurrir. O sea, hay muchas cosas importantes. Y sobre todo lo que es la preparación. O sea, en la parte de las maestrías, ten tu experiencia y luego enfócate una especialidad en eso que tú quieres desarrollar. Pero primero la experiencia para después saber qué es lo que quieres. Es una combinación. Lamentablemente es una combinación de experiencia y preparación. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta mesa. Y yo lo que quiero decirle al público, porque al principio del programa muchos empezaron a comentar, notaron que yo estaba con una vestimenta que parecía como si no estuviese vestida de la cintura hacia arriba, por decirlo de otra manera. Desnuda, desnuda. La atención se centraba en mis mamas y muchas personas comentaron que era lo que estaba pasando, que por qué yo estaba así. Pues nada, todo esto es para que hagamos conciencia, para que aprendamos a dedicar unos minutos a cuidar de nuestras mamas. El cáncer de seno no solamente se limita al mes de octubre, la conciencia sobre el mismo no se limita a eso. Por eso es que en noviembre todos los meses seguimos luchando contra el cáncer de mama. Esto es un mensaje de color visión para todos ustedes. Ahí está la explicación. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.